Desde la Administración Fiscal hemos implementado un cambio de sistemas que lleva más beneficio a los contribuyentes para que puedan imprimir su boleta desde la casa y puedan dirigirse a pagar las tasas municipales con ese comprobante. Ello ha significado todo un proceso de migración, de datos, de información que nos ha llevado unos días más de lo que teníamos previsto y por este motivo se difirió el vencimiento de la Tasa General Inmobiliaria. El primer bimestre de este año va a vencer el día 15. El primer vencimiento es el día 15 de febrero, el segundo el día 20. Y para el caso de la Tasa General Inmobiliaria Anual, el pago anticipado vencerá el día 20. Por este motivo es que también el reparto de boletas se ha retrasado unos días y los vecinos lo estarán recibiendo en el transcurso de la semana, primeros días de la semana próxima a más tardar, en las zonas más alejadas o más difíciles de llegar. Y por eso le solicitamos un poquito de paciencia a aquel que no pueda ingresar a la web a la Municipalidad de Paraná e imprimir su boleta, la estará recibiendo sobre fines de esta semana, a principios de la semana próxima. Si no, tienen como alternativa ya el día de hoy, ya está puesto también a disposición de los contribuyentes el imprimir tanto el pago anticipado como el bimestre desde la página de la Municipalidad. Entonces, allí ingresan al sitio de AFIM y en imprima su boleta puede obtener el comprobante para poder abonar la tasa. Contadora, ¿y aquí mismo en todo caso la pueden retirar a la boleta? ¿Hasta aquí se han acercado ciudadanos a consultar? Sí, también acá se están habilitando ya todos los usuarios para que le puedan entregar la boleta al contribuyente. Pedimos disculpas si alguno ha tenido que esperar un poquito más de lo que estaba previsto, pero bueno, ya se está regularizando la entrega de los comprobantes también. Nosotros estamos trabajando normalmente, pueden venir solicitar la boleta acá, pero los invito a los contribuyentes a que ingresen a la página de la Municipalidad y allí al sitio de AFIM y es sencillo el acceso, en la barra superior tienen un botón que indica reimprima su boleta, ahí ingresan con el código de gestión personal, es el código LINK y el número de partida y fácilmente es más, dentro de la página de AFIM tienen también un instructivo de qué pasos deben seguir para poder imprimir su boleta. Gracias.